En los últimos días, Alejo evoluciona bien, evoluciona bien. Y eso es un motivo de enorme alegría para mí y seguro que para muchos de nuestros espectadores y por supuesto para nuestros contartulios. Yo, viendo la victoria de Emilei, yo creo que esta semana, ¿estuve el lunes aquí? No, no he venido ningún día, ¿no? No, no se has dejado de nada. Esta semana, viendo la victoria de Emilei pensaba, se me venía una imagen a la cabeza entre la izquierda y la derecha, ¿no? Veo a la izquierda con un montón de carros de combate, bazocas, kalashnikov, no pueden ser otro tipo de marca, claro, y veo a la derecha que es un tipo con un tirachinas frente a todos esos tanques, casi como en Tiananmen, ¿no? Y está el tío de la derecha así apuntando a los tanques y otros de la derecha que andan por ahí y le dicen, tío, pero que ese tirachinas es muy grande, no tires tan fuerte. Por eso ha ganado Emilei. Porque Emilei ha entendido que lo que tiene enfrente son carros de combate, que te meten un pepinazo y te sacan de la pista, que es lo que hacen constantemente la izquierda con algunos pobres de la derecha que van medio acomplejaos, medio sonaos, a un combate que si no vas en serio no puedes ganar nunca porque ellos disponen verdaderamente de unos medios poderosísimos, medios de comunicación, medios económicos, el BOE, etc. Es decir, a la izquierda solamente se la puede ganar yendo en serio y estando dispuesto a que te partan la cara porque lo hacen. Y Emilei se lo dice constantemente y se lo dice en voz alta. Es decir, tenemos que perder los complejos, tenemos que ir en serio a esta batalla. O sea, que es que en este momento el gobierno que acaba de entrar está diciendo que va a acabar con la educación privada y con la educación concertada. Pero ¿quién cojones sois para acabar con los derechos fundamentales de la gente? O sea, que educar a nuestros hijos es no un derecho fundamental que nos conceda la Constitución. No, no, no. Es un derecho preconstitucional que nos corresponde por el hecho de ser humanos y ser padres. Es decir, que esa batalla hay que darla a muerte. Que vienen a por nuestros derechos fundamentales. Mientras estamos hablando de un montón de cosas que no se sabe qué, vienen a por nuestros derechos que nos van a quitar la sanidad privada. Pero si es la que usáis vosotros. Si cada vez que uno de vosotros en la izquierda tiene un problema, se va a un centro privado a que le atiendan. Pandilla de hipócritas. O sea, ¿qué más queréis hacer? O sea, con los derechos fundamentales no se negocian. Con el derecho a manifestarse y a estar en la calle dando testimonio de que uno no está de acuerdo, no se negocian. Aunque te envíen a la acorazada brunete. Es que esos derechos tenemos que defenderlos sí o sí. Pero como un solo hombre, como una piña. Y esos de la derecha, no chilléis. Pero ¿qué me está usted contando? Mire usted lo que está haciendo la izquierda. Que existe una cosa que se llama legítima defensa. Viva la libertad, carajo. Viva mi ley. Lo ha entendido. Y ha llegado al poder. Y en vez de 25 ministerios, 22 como este, más la presidencia, más los 5.000 tíos que tiene pagándoles, ha hecho un gobierno con 8 ministerios o con 9. ¿Por qué? Porque entiende que el Estado se está comiendo a la gente. Nos están comiendo. O sea, nos están triturando nuestros derechos. Es una situación realmente trágica. Porque además la gente no lo ve, no quiere despertar. No sé qué rayos pasa. Estamos abducidos con unos medios de comunicación que es que no pueden seguir llamándose medios de comunicación. son una basura.